¡Primera carrera! ¡Excelente, corredores! ¡Vamos, vamos! ¡Primera posición, cierto! ¡Felido por Juan Carlos! ¡Felido de Opaña! ¡Bien poquito! ¡Felido por Juan Carlos! ¡Lo sigue Fana! ¡Leo va adentrante Fana! ¡Tercero vuelta, corredores! ¡Tercero vuelta! ¡Las posiciones se mantienen! ¡Se mantienen igual! ¡Vamos, llegando, cierto! ¡Felido por Juan Carlos! ¡Felido de instancia y eso! ¡No va a Fana, papá! ¡Viento balando! ¡Felido por Juan Carlos! ¡Felido por Juan Carlos! ¡Lo lleva Fana! ¡Vamos, Fana! ¡Vamos! ¡Faltan cinco vueltas, señor! ¡Cinco vueltas! ¡Cinco vueltas! ¡Vamos! Seguimos en las mismas posiciones que arrancamos, señores. Tres vueltas, tres vueltas. Vamos. Ya se va a la segunda en la tarde. Seguimos a Carlos y va peleando Pana con luego en la tercera posición. Vamos con el rey. Mantelioso y puede estar mal. Última vuelta de Juan Carlos. Segundo de Pana que entra a su última vuelta. Vamos. Vamos. Se reina con la última vuelta. El rey de su primer lugar. Hizo la carrera. Vamos, Pana. Le pasa. Vamos, vamos. Tranquilo que ya llega. Tranquilo. Pase, pase, dale. Eso. Eso. No, 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 no. Gracias.